Bueno, como podrán ver, son las cerca de las 12 de la noche, como podrán ver todavía sigo sin oxígeno, ahí está el tubo vacío, disculpen, como podrán ver, todavía sigo sin oxígeno, el tubo ese, que está apagado, pero no tengo la cánula, no me lo han traído, ya han pasado 2 horas y media, está todo ahí parado, como en el primer día, como en el primer video, desde las 5 de la tarde, supuestamente soy COVID positivo, diagnosticado hace día a día, y empeoramiento clínico hace 48 horas, 72 horas con 24 horas de internado en el hospital Verabar, necesitan hacerme una vía central, que me la hicieron aproximadamente 8 y media de la noche, que acá les muestro la vía central como en el primer día, no tiene pasado ninguno, está conectado a ningún sistema de los líquidos, de los antibióticos, que me tienen que pasar así a las 5 de la tarde, en el protocolo que se sigue, y la madre de mi hijo se pudo comunicar con, supuestamente con todos los jefes de acá de la NEOS, de acá del hospital Verabar, hasta el momento no los vi a ninguno, sé que puede haber urgencias, pero, nunca me imaginé que pasara esta atención, así en el Verabar, la enfermera argumenta que entran dos veces por turno, nada más, y porque varias veces, en el turno de ayer, había presentado sangre en todo el, en toda la, la vía, porque se me había pasado la medicación, todo eso, y las enfermeras decían, es porque yo me movía mucho, y que ellos recién iban a ver cuando les tocaba en el turno, cuando yo considero que el paciente es COVID, porque es COVID de por sí, y porque está internado, y si requiere oxígeno, y ellos mismos te dicen, tenga saturado más de 96, ustedes me ven en este momento, en mi saturación, tengo algo saturado, no, no me están saturando nada, si alcanzan a ver, están las manos, acrocianóticas, continúo sin oxígeno, continúo sin atención de médicos, y sin atención de enfermería, a pesar de que la madre de mi hijo, trabaja acá, me vinieron a buscar para hacerme un ataque, a los 5 minutos me dicen, no, que me lo van a hacer más tarde, porque la prioridad, había otros que tenían prioridad, no sé a qué están jugando, el sistema de salud de La Rioja, yo sé que está colapsado, totalmente colapsado, pero me parece que no es la forma para atener a ningún paciente, yo esto lo hago viral, para que sepa que en realidad, por ahí la atención no es buena, no me importa que, si el gobernador lo vea este video, no lo vea el video, estaría bueno que lo vea, para que sepa, que las cosas no se están haciendo bien, que las cosas no se están haciendo bien, y en el día de mañana, yo que tengo dos hijos, mi pareja con COVID también, con mi hijo, se sepa, de que las cosas no se están haciendo bien, el COVID recién, el COVID recién se interiorizó, de nuestra existencia, cuando me vi llegar a internar el día lunes, pasado ya ocho, nueve días, sin embargo, nunca recibí ninguna atención, del COVID, y de ninguna otra institución sanitaria, ya no me interesa, si el gobernador quiere tomar medidas conmigo, no quiere tomar medidas conmigo, lo único que sé, es que las cosas acá no se están haciendo bien, y lo otro que sé, que no me puedes dejar sin oxígeno, si estás haciendo bien, y si la prioridad son tus pacientes, señor gobernador, o el jefe de servicio, o el jefe de guardia, o el director médico, dejarme sin oxígeno, y los antibióticos, diferirlos, para cuando ellos quieren, o las enfermeras, quieran poner los antibióticos, no es una atención médica así, yo soy médico, soy médico terapista, del hospital de la madre del niño, servicio de miedo, y me juego la vida, por mis pacientes, pero se nota que acá no, se nota claramente que acá no, a mi vía central que uno pide, vía central que va con antibióticos, y del acto, así que esto no puede ser, señor gobernador, póngase las pilas, no me interesa, si me quiere hacer una nota, si me quiere correr, la verdad que no me interesa, lo que me interesa, estar junto con mis dos hijos, y estar bien, disfrutarlos, y estar con ellos, no pasar estas necesidades, indebidas, pues son necesidades indebidas, que no tienen por qué pasar, cuando hay un sistema, cuando hay un sistema sanitario, aceitado, cosa que la Rioja, para eso le falta mucho, señor gobernador, usted tiene que rever la conducta, solo le pide eso, y el sistema sanitario,